El fin del mundo Estoy a tu lado sin pensar Tú sabes que me tienes Yo te miro con una sonrisa Y tus ojos dicen que me quieres Amor y cariño das a mi vida Cuando dices que soy tu mundo Tú eres mi padre, mi esperanza y mi refugio Yo soy la existencia que rompe tu destino Y tú eres el poder salvador que forja mi camino Me consientes cuando tú y yo jugamos Si mi cuerpo es pequeñito y tú más grande Qué extraño, porque yo siempre gano A veces no me ves y te siento distante Y yo con cuidado me acerco Para darte besos y alegrarte Dime por qué me quieres ¿Es porque soy tu sangre? ¿O no importa para ti la verdadera esencia? Gastaré dada más que amor para ser mi padre Te tengo y me quieres Te tienes y te quiero Paso a paso me conoces Causa directo para viajar conmigo Yo voy a marcha lenta y tú día a día Acompañas mi camino Dime padre, ¿por qué no te conozco si te llevo en mi corazón? ¿Hubo algún problema que apartaste de nuestro camino la razón? No quiero despertar del mundo en el que te sueño Tú sé que si no me acompañas Ocupas un lugar y te mantengo en mi recuerdo Sé que mi vida fue por parte tuya Si no he de conocerte ahora Será en mi viaje camino a la luna Padre, eres madre porque suples lo que falta Y padre, eres tú Mi mejor amigo ya que aconsejas mis faltas Padre, eres hogar que me recibes Sin ser carente en mi destino Acá encuentro camaradas Con que no sé de hambre ni tampoco de frío Yo soy mi padre Porque valoro mi intención futura Y de la vida he aprendido Que padre o madre somos uno El camino de la esperanza, la perdura Existen hijos sin padre Existen padres con hijos sin herencia La cercanía no la hace el apego Sino el sentimiento prolijo en la conciencia Piensa padre que te quiero a la distancia Y llegará ese día en el que juntos Quizás no aquí tú me digas Cariño, te guardé siempre en el alma Todos sin excepción tenemos padre Con que no lo sepamos Si no es el aura en lo divino Es terrenal en lo humano Me confunden los sueños Te tuve, no conocía a ninguno de mis padres Y caí en el abandono Sus objetivos, el pensamiento Padre, conmigo estás Nunca me dejaste Padre, consiénteme Toma firme mi mano Caminemos juntos por el sendero Hacia la eternidad Porque tú me amas Y yo te amo Amor 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 Amor